¿Cuál fue tu planteo al momento de saber que te tocaba debutar contra Arsenal? La calidad de los jugadores, sobre todo los del costado, que tienen buenos jugadores por afuera y pudimos neutralizar en el segundo tiempo y aprovechar los momentos justos que Arsenal nos dejaba los espacios para tratar de definirlo. ¿Este triunfo lo llena de confianza de cara al partido claro contra Santa Parina? Exacto, nos da un aire especial, había mucha alegría del triunfo, hace rato que no ganamos el visitante y este triunfo nos dice que nosotros podemos. ¿Qué piensas de la gran actuación del arquero, de Alejandro Medina? Sí, está teniendo un buen campeonato, alcanzó regularidad, entonces muy contento por Alejandro. La última, ¿para qué está Guaranín esta Copa Argentina? Bueno, nosotros en realidad tenemos un futuro muy complicado, seguramente el técnico que viene va a evaluar cuál es la prioridad, pero es una alegría pasar de ronda.